¡Vamos con la Doña María! Con una piedra soy, fundido de magia al calabarribo, y corriendo hacia el aparcamiento... ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Adiós! Estoy perdido en la pinta del sol ¿Qué coño pasa? No sé dónde me cuelgo La calladera va a llevar a la dirección ¡Hasta el infinito y más allá! Quiero ver por dónde sale el chaval A la mañana o a la tarde o a la barra Quiero saber hasta dónde llegaré Quiero ver por dónde sale el chaval A la mañana o a la tarde o a la barra Quiero saber más a dónde llegaré Quiero saberlo porque no sé por qué Quiero saberlo porque no sé por qué No sé por qué No sé por qué Quiero saberlo porque no sé por qué Quiero saberlo porque no sé por qué Quiero saberlo porque no sé por qué 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 ¡Vamos! Y ya por qué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!